Bueno, 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 noticia de última hora, terribles noticias para Carlota Corredera por el especial de Rocío Carrasco y Antonio David Flores con Jorge Javier Vázquez. Mirad el titular de La Razón, Carlota Corredera eclipsada por Jorge Javier ante sus malas audiencias. Primeras consecuencias, Carlota queda fuera de la segunda temporada de En el nombre de Rocío. La fábrica de la tele ha decidido que sea su presentador estrella quien se haga cargo del formato, aunque contará con la colaboración de Carlota Corredera. Bueno, pues simplemente porque creen que la bajada, el descenso de audiencia que tuvo Rocío contar la verdad para seguir viva, que aunque fue un éxito, es verdad que Carlota Corredera quizás ayudó a que el formato no se mantuviese en unas audiencias fieles y bajara semana tras semana, aunque hay que decir que fue lo más visto, programa no deportivo más visto de 2021. Pues carpetazo que le dan a Carlota Corredera y que no es nada casual, ¿eh? Aquí no es solo una cuestión de audiencia, sino una cuestión de imagen. Es decir, entre algo muy malo, perdón, entre algo malo y algo muy malo, pues han escogido a lo menos peor que en este caso de Jorge Javier Vázquez. De todas formas, también hay que decir que el otro día Monte Alto consiguió un 9% y el presentador fue Jorge Javier. Pero bueno, el caso es que en Telecinco el cisma sigue vivo, no cabe pensar en que haya avisos de acercamiento o reconciliación dentro de la familia. Y por supuesto, la maquinaria está en marcha para contar con Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez, Kiko Hernández, Belén Esteban y los actores secundarios que han recuperado, Kiko Jiménez, Alba Carrillo, Paloma García Pelayo, Isabel Rábago, gente que ya he adelantado en otros vídeos que Telecinco ha sacado del armario, los ha desempolvado para atacar de nuevo a la familia Flores, Moreno, Moedano, Ortega, en fin. Todos los enemigos de Rocío Carrasco. Bueno, pues aquí la única duda es si esta vez contarán con algún tertuliano crítico, Antonio Montero, Diego Garrabal, etc. En estos programas, mi intuición va a ser que no. Dejad vuestra opinión en comentarios, un me gusta, suscribiros, campanita y más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.